María Antonia Montes, Instituto de Paz. Buenas tardes, Andrés Barona con AM Global Consulting. I'm Eric Bracca from the Norwegian Embassy. I'm Cristina Espinel from the Columbia Human Rights Committee, Washington, D.C. I'm from Georgia University. Maria Brasca, Internacionales de Paz, Peace Brigades International. Dan Kovalec from the United Steelworkers Union. Alesha Greenwich, Creative Associates International. Andrés Brito, Embajada de Colombia. Phil Schreifer, retired international healthcare worker. Jessica Windham, Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, American Association for the Advancement of Science. Teresa Harris, also from AAAS. Amanda Monaco, de la Agencia de Investigación Ambiental, Environmental Investigation Agency. Eamon Lebo, International Center for Religion and Diplomacy. Katherine Valencia, Due Process of Law Foundation. Clara Bucus, Chemonics International. Bronwyn Schirmel, Embassy of Canada. Jacqueline Boulos, OAS. Emily Taylor, Spartan Sabre. Samia Hudson, Embajada de Nicaragua. Marlena Paparitas, National Endowment for Democracy. Marlena Paparitas, National Endowment for Democracy. David Loudon, Independent Policy Analysis and Conflict Resolution. Carlos Rosero, del Proceso de Comunidades Negras y de la Secretaría Operativa de la Autoridad Nacional Afrocolombiana en Afro. Aura Dalia Caicedo, Valencia, Proceso Organizativo de las Mujeres Negras en el País. Javier Marrugo, del Consejo Laboral Afrocolombiano y de Unión Portuaria de Colombia. Marino Córdoba, Representante Legal de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados Afrodes y del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Richard Moreno Rodríguez, Coordinador del Foro Interétnico Solidaridad Chocó y del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Bueno, muchas gracias. Gracias por su presencia aquí y gracias también a los que están con nosotros por el Internet. Estamos haciendo un webcast de este evento en español. Se da la traducción gracias a Istiar Gómez, que está acompañándonos con la traducción. Si necesitan audiófonos, están afuera. Si no los tienen, les ruego de buscarlos si necesitan. Bienvenido al Instituto de Paz de los Estados Unidos. Yo soy Ginny Bovier, alta consejera para América Latina aquí en el Instituto. El Instituto fue fundado por el Congreso de los Estados Unidos hace 30 años atrás para contribuir a la prevención, gestión y resolución de conflictos internacionales. En nuestro trabajo para apoyar la resolución del conflicto interno armado en Colombia, hemos mantenido este foro sobre la paz en Colombia durante dos años y medio como un espacio para educar al público sobre el proceso de paz que se lanzó en Noruega a finales de 2012 y que ha seguido en la Habana, Cuba. Nos alegra mucho poder ser anfitrión del evento de hoy sobre cómo abrir camino al proceso de paz para los afrodescendientes en Colombia. Coauspicia el evento de hoy varias otras organizaciones dedicadas al tema de los derechos humanos y la paz en Colombia. Agradezco en particular la colaboración e iniciativa de Sebastián Bernal de Wola, de Marino Córdoba, de Afrodes International, de Carlos Quesada, del Instituto on Race, Institute on Race, Equality and Human Rights, y Pedro Leon Cortés Ruiz, de la Afro-Colombian Solidarity Network, tanto como los equipos de cada organización mencionada por facilitar este evento. Quisiera agradecer en particular a María Antonia Montes, de UCIP, que ha facilitado el encuentro de hoy. El tema de la inclusión y el rol de la sociedad civil en procesos de paz es un tema muy oportuno. En el contexto de las encuestas recientes que señalan una disminución del apoyo para las conversaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en la Habana, puede ser un momento importante para profundizar alianzas con la sociedad civil para apoyar el proceso. Un grupo importante excluido hasta ahora, la población afro-colombiana, busca protagonismo en el proceso a través de una nueva organización, COMPA, que espera canalizar las propuestas y necesidades de los afro-colombianos en la Habana. Los representantes de COMPA están aquí presentes en el panel de hoy para discutir sus ideas y les damos un bienvenido muy especial. En todas las investigaciones académicas que se han hecho sobre procesos de paz y la participación de la sociedad civil, se da evidencia de que la participación de la sociedad civil en los procesos fortalece las negociaciones, facilita la capacidad de llegar a un acuerdo y contribuye a una implementación más eficaz de un acuerdo de paz con una paz más sostenible. Un estudio nuevo de Tania Paffenholz, del Graduate Institute of International and Development Studies, Center on Conflict Development and Peacebuilding. Estudia 40 procesos de paz entre 1990 y 2013 y saca algunas conclusiones muy relevantes para el tema de hoy. En particular, encuentra evidencia de que no solo es la cantidad de participantes de la sociedad civil, sino la calidad de sus intervenciones y, si se escucha, lo que vale. Cuando los actores de la sociedad civil han logrado influenciar los acuerdos para que enfrentan las causas del conflicto y apoyan la implementación de un acuerdo, se consiguió más acuerdos de paz y había una implementación más rigurosa y una paz más sostenible. Con la participación de las organizaciones de las mujeres, en particular, aumentaron los éxitos al respecto. ¿Dónde estamos en la Havana, entonces? La mesa de conversaciones en la Havana ha cumplido 36 ciclos de conversaciones y los representantes del gobierno colombiano y las FARC acaban de iniciar la ronda 37 el 21 de mayo. Esta semana se inició un proceso de desminado en Antioquia que fue acordado el 7 de marzo como una operación conjunta de las FARC y el gobierno colombiano, el ejército colombiano en particular, con el apoyo de una ONG noruega. Se reafirmó la voluntad de las partes de seguir en la mesa a pesar de unas semanas muy difíciles que resultaron en las decisiones del gobierno de renovar bombardeos de campamentos guerrilleros y de las FARC de suspender el cese unilateral que habían mantenido a partir del diciembre pasado. En Colombia, la violencia sigue, tal como se acordó al decidir que las conversaciones se harían sin beneficio de un cese bilateral al fuego y el escepticismo de la población crece en este ambiente. Pero es importante destacar que las partes siguen en la mesa buscando la resolución. Muchos de nuestros distinguidos panelistas hoy vienen de las zonas más conflictivas de Colombia. Son tal vez los y las más afectados por la guerra y tal vez los y las que más buscan y anhelan la paz. Hoy les damos la palabra para contar desde su perspectiva cómo se puede avanzar en la construcción de una paz duradera para Colombia y para todos. Muchas gracias. Algunas cosas logísticas. Vamos a tener que desocupar la sala a las tres y medio en punto. Así que si vamos un poco buscando unas reglas de tiempos es por esta razón, que queremos dejar espacio para ustedes en el público también de entrar en la discusión. Segundo, hay algunas tarjetas para evaluar la sesión que creo que María Antonia puede distribuir o ya ha distribuido, no sé. Para seguirnos en Twitter, les aviso que el hashtag para el evento de hoy es hashtag Colombia Peace Forum. Este programa está on the record. Es que se puede citar con nombre si uno quiere. Y estamos haciendo un live stream. Estamos haciendo un live stream en español, pero la versión en inglés también va a ser disponible en nuestra página de web después. Ya han practicado con los micrófonos, así que creo que ya estamos en eso todo bien. Y ahora permítanme presentar a nuestros panelistas. Tienen sus biografías en una hoja que ya distribuimos. Y creo que vamos a comenzar con Richard Moreno, que es el coordinador de COMPA y el Foro Interétnico de Solidaridad con Chocó. Bueno, Richard, te doy la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Un agradecimiento muy especial de parte del pueblo suecolombiano, a la doctora Ginny y a María Antonia y a la gente de Ebola por permitirnos estar aquí y organizar este evento. Y agradecerles a ustedes también por su presencia. Quienes estamos aquí somos unos convencidos y convencidas de que la paz en Colombia se logra a través de la negociación y el diálogo. Por eso hemos apoyado desde un inicio y hemos promulgado desde hace muchos años que la salida al conflicto colombiano era una salida política y negociada. Hoy, en esa circunstancia, surge una expresión organizativa como el Consejo Nacional Afrocolombiano, Nacional de Paz Afrocolombiano, que precisamente busca una alternativa de poder llevar nuestras propuestas como pueblo afrocolombiano a la mesa de negociación de La Habana y a todo proceso que se adelante de superación de los conflictos en Colombia. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de plataformas regionales y nacionales canalizando la realidad de Colombia, el contexto de la negociación de la paz, la situación de la población afrocolombiana, palenquera y raizal. Por lo tanto, decidimos conformar este espacio de manera autónoma. ¿Quiénes lo conformamos? El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Asociación de Afrocolombianos Desplazados Afroves, el Proceso de Comunidades Negras, PCN, la Autoridad Nacional Afrocolombiana, ANAFRO, Consejo Laboral Afrocolombiano, CLAF, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA, Pastoral Afrocolombiana y Mujeres Afrocolombianas. ¿Quiénes conforman cada uno de esos espacios? El Foro Interétnico Solidaridad Chocó tiene 68 organizaciones, 500 mil personas en los departamentos del Chocó y parte de Antioquia, y tenemos titulados colectivamente 3.075 hectáreas de tierras para las comunidades. 3 millones, perdón. 3.075.000 hectáreas tituladas colectivamente y de manera privada para las comunidades. La Asociación de Afrodescendientes Desplazados tiene 96 organizaciones convergen en ellas más de 100.000 víctimas y tienen trabajo en todo el país. El proceso de Comunidades Negras PCN acompaña 120 organizaciones en los departamentos de Cauca, Valle, Nariño, Bolívar, Atlántico, Cesar, Santander, Guajira y Cundinamarca y estos consejos comunitarios tienen 250.000 hectáreas tituladas colectivamente. La Autoridad Nacional Afrocolombiana, Allí convergen 3.000 organizaciones y consejos comunitarios en todo el país y estos consejos comunitarios tienen más de 5 millones de hectáreas tituladas colectivamente y de manera privada para las comunidades. El Consejo Laboral Afrocolombiano CLAF tiene 11 capítulos en los departamentos de Cundinamarca, Valle, Antioquia, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena y más de 200.000 personas afiliadas a sus sindicatos. La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas tiene mingas en Antioquia, Chocó, Valle, Cauca, Bolívar, Magdalena y Córdoba y más de 120 organizaciones. La Pastoral Afrocolombiana tiene un trabajo en todo el territorio nacional y hay un especial énfasis y compromiso de la diócesis de Quibdó en el Chocó. Mujeres Afrocolombianas están en 23 departamentos, 54 municipios, 460 organizaciones y 10.100 mujeres articuladas a los procesos. ¿Y qué es el Consejo Nacional Afrocolombiano? Es una instancia de coordinación de acciones entre todos aquellos los procesos organizativos afrocolombianos que comparten el interés y el compromiso de contribuir de una manera propositiva, étnica a la construcción y consolidación de una paz duradera en nuestro país. Una incidencia en los diálogos de paz que se adelantan en La Habana y todos los demás procesos que se adelanten en el país. Es ante todo la expresión autónoma de los procesos organizativos participantes. La legitimidad del COMPA se fundamenta en los acuerdos logrados entre los procesos organizativos vinculados a éste. El objetivo básico y exclusivo es la construcción de propuestas colectivas y consensuadas entre los procesos organizativos participantes las cuales serán comunicadas y promovidas dentro de los mecanismos institucionales que se vienen desarrollando o se crearán en el marco de la negociación de la paz y el posconflicto. Tenemos como principio el respeto a la autonomía, la representatividad, la pluralidad, la articulación a procesos nacionales e internacionales de construcción y cooperación para la paz y la legitimidad. Como ejes articuladores o líneas de acción del COMPA, un eje fundamental que es el territorio, el trabajo con las víctimas abordando la crisis humanitaria y la reparación, una paz con justicia social, fortalecimiento organizativo teniendo en cuenta la autonomía, participación y gobernabilidad, identidad, racismo y enfoques diferenciales, desarrollo económico y derechos laborales. pero ¿por qué queremos y creemos que tenemos derecho de participar en la mesa de negociación de La Habana o en cualquier espacio de construcción de paz que adelante el gobierno nacional? Primero, porque somos el 30% de la población de Colombia, esto es más de 12 millones de personas. Así a otras cifras, especialmente estatales, digan lo contrario. Tenemos normas y derechos especiales adquiridos que pueden verse vulnerados en la negociación. los afrocolombianos y afrocolombianas tenemos una ley desde 1993 que es la ley 70 que reconoce derechos especiales a esta población que aunque no ha sido reglamentada, ahí están esos derechos para implementarlos. Tenemos 5 millones 300 mil hectáreas de tierras tituladas colectivamente que son propiedad privada de las comunidades. Eso nos da una representación poblacional y territorial para que nos puedan tener en cuenta. En Colombia, la Corte Constitucional ha dicho que el territorio y la consulta previa son derechos fundamentales para los grupos étnicos. Por lo tanto, creemos que tenemos derecho por eso a que se nos escuche en la mesa de La Habana como grupo étnico, como pueblo afrocolombiano. El otro elemento es que gran parte de los recursos naturales renovables y no renovables están en los territorios de las comunidades negras. Se va a discutir el desarrollo del país sin nosotros cuando estos recursos están en nuestros territorios. Pero además, ¿por qué más debemos estar en la mesa? Las cifras oficiales del Gobierno Nacional dicen que los afrocolombianos somos aproximadamente 4 millones 300 mil personas. Eso ven en el 2005. Pero en el 96 éramos 12 millones. según las mismas cifras del Gobierno en el Plan de Desarrollo de esa época. Entonces, o nos están excluyendo de manera intencional o cometieron el genocidio más grande del país. Supongamos que seamos 4 millones 300 mil. Si eso es así, casi el 50% de la población afrocolombiana ha sido víctima de desplazamiento. Porque en Colombia tenemos más de 2 millones de víctimas afrocolombianas. Pero ¿por qué más tenemos que participar en la negociación? Los territorios colectivos están siendo ocupados usufructuados por agentes, actores y personas externas a las comunidades. Los recursos naturales renovables y no renovables están siendo concesionados a empresas nacionales y multinacionales sin consultar con las comunidades. Los derechos especiales adquiridos por los afrocolombianos están siendo vulnerados y amenazados. El conflicto hoy, lo ha tenido siempre, pero hoy, tiene mayor intensidad en nuestros territorios que en el resto del país. Un minuto para explicar esto. los momentos más difíciles que ha tenido el proceso de paz entre la guerrilla de la FARC y el gobierno se han dado por hechos que se han presentado en los territorios y en las poblaciones donde habitan los afrocolombianos porque es donde más está agudizado el conflicto. La primera hecha fue el secuestro general al SATI. Después fue, eso fue en el Chocó. Después fue el asesinato de los soldados en el Cauca. Y luego viene la confrontación y bombardeo en el Cauca también a la FARC. En los tres momentos se han dado en territorio afrocolombiano donde hay población afrocolombiana donde está la propiedad colectiva porque ahí están los actores armados. Ahí está agudizado la crisis humanitaria y no nos están escuchando en La Habana. Y el último elemento de por qué tenemos que estar allí es que los sectores laborales donde la mayoría de los trabajadores son afrocolombianos se les desconocen sus derechos y no se les garanticen oportunidades. Sigue el escalamiento del conflicto en los territorios y siguen las violaciones a los derechos humanos los derechos sociales económicos y culturales. Traíamos unos mapas para mostrar para que ustedes vieran cómo en ese territorio del pacífico que es propiedad colectiva donde está diseñado los los megaproyectos de infraestructura es donde está agudizado el conflicto armado es donde más recursos naturales renovables y no renovables existen es donde más está la crisis humanitaria y más desplazado se ha generado en cuanto a la población territorial se refiere y qué esperaríamos nosotros de ustedes y la comunidad internacional primero que los gobiernos garantes y quienes apoyan o ayudan a facilitar faciliten ayuden a convencer a la mesa que faciliten una comisión especial del pueblo afrocolombiano para que pueda ir a abordar sus temas allá de manera representativa autónoma y con la seguridad que se requiere lo segundo es que los garantes insistan en que se integren las propuestas del pueblo afrocolombiano a la negociación que estés haciendo en La Habana lo tercero es que se garantice que estas expresiones organizativas que le apostamos a la paz que creemos en el proceso de paz podamos estar allí en esa negociación y podamos estar sobre todo en la implementación de los acuerdos porque lo que se ha dicho entre el gobierno y la FARC es que están negociando la terminación del conflicto o sea la negociación de la paz viene después de que definan que no va a haber más plomo público cuarto exigir nuestra presencia como un elemento de materialización de la consulta previa si la consulta previa es un derecho fundamental para el pueblo afrocolombiano se están haciendo acuerdos donde no estamos están violando un derecho la OIT en el 169 ha dicho que hay que participar desde que se inician los procesos nosotros estamos diciendo permítanos participar si no es del inicio al menos en este momento pero además es importante exigir del gobierno nacional detener el proceso de derogación de los derechos de las comunidades negras hoy está en el despacho del presidente de la república el plan nacional de desarrollo que no fue consultado con las comunidades negras en Colombia y tiene una obligación legal de hacerlo y no fue consultado pero además también exigirle al gobierno colombiano el cumplimiento del plan de acción laboral especialmente en la población afrocolombiana que más adelante el compañero Marrugo lo explicará muchas gracias bueno muchas gracias no sé quién quiere adelantar marino marrugo ya javier marrugo del sindicato de los portuarios buenas tardes a todos y a todas el gobierno colombiano y el gobierno de los estados unidos en abril del año 2011 suscribieron un acuerdo que se le denominó el plan de acción laboral que facilitaría o facilitó la aprobación del tratado de libre comercio por parte del congreso de los estados unidos allí y en ese plan hay cinco sectores laborales portuarios corteros de caña cultivadores de palma cultivadores de flores y los mineros de los cinco sectores laborales cuatro son afrodescendientes la implementación y el cumplimiento de lo que allí se estableció para esos cuatro sectores laborales se ha confirmado que se ha incumplido de manera casi absoluta mañana en el congreso de colombia hay un debate por parte de un grupo de congresistas señalando precisamente eso yo aquí voy a señalar algunos también de ellos uno de los compromisos era el nombramiento de más inspectores de trabajo pues en esos sectores laborales y quiero señalar uno en especial Buenaventura hay tres inspectores de trabajo desde antes de 2005 y hoy hay tres inspectores de trabajo o sea el plan de acción laboral se aprobó en el 2011 y nada ha pasado tres inspectores del trabajo que les toca atender una población laboral más o menos de 150 mil trabajadores lo que conlleva a un alto índice de impunidad porque prácticamente les es imposible atender esa población en segundo lugar la implementación de las políticas que tienen que ver con la seguridad social y las garantías laborales de esos cuatro sectores de trabajadores también están en idéntico incumplimiento y nuevamente me refiero a Buenaventura nosotros en el consejo laboral afrocolombiano y en la unión portuaria no tenemos la más mínima duda que la crisis social de Buenaventura es una crisis humanitaria de origen laboral mientras las condiciones laborales de los trabajadores de Buenaventura no se superen no se superarán las noticias dramáticas que el mundo conoce cada día porque en Buenaventura hay más de 3.000 personas trabajadores portuarios que no tienen ningún tipo de protección hay 750 trabajadores que entran diariamente al puerto sin contrato laboral alguno diariamente sin que haya protección de ninguna naturaleza el 24 de abril hace casi un mes hace dos días más de un mes 32 días murió un trabajador dentro de un buque se cayó se mató tenía 25 años de estar trabajando en el puerto no tenía seguridad social si tenía 25 años de trabajo debería tener 1200 semanas de cotización pues no tenía 103 semanas cotizadas apenas lo que demuestra la desprotección absoluta que hay en ese sentido nosotros le hemos solicitado al gobierno el nombramiento de 18 inspectores de trabajo en los puertos cada uno en los puertos 4 en Buenaventura 4 en Urabá 4 en Barranquilla 4 en Santa Marta 4 en Cartagena porque conocemos más esa situación en ese sentido pero si nos vamos si nos quedamos en Buenaventura nos podemos pasar a Urabá que también hay mucho trabajo portuario en Urabá se exportan 3 millones de toneladas anuales de banano y plátano bastante hacia Estados Unidos a través de las multinacionales chiquita y dol y allí los trabajadores no tienen jornadas laborales no están en el contrato de trabajo ni diaria ni semanal y los contratos dicen que la jornada de trabajo es como como se da tradicionalmente en Urabá no le pagan los dominicales no le pagan recargos nocturnos nosotros creemos entonces como compa el tema de las condiciones laborales el tema de una paz laboral que de pronto no se enfrenta el tema del conflicto desde el punto de vista del enfrentamiento si pasa necesariamente por cumplir con los compromisos porque casi no estamos exigiendo que se planteen nuevas cosas sino que el acuerdo de abril del 2011 se cumpla y a mi particularmente me agrada que hayan funcionarios acá del gobierno colombiano porque le hemos planteado en cada uno de los temas en el tema de la contratación en Urabá señoras y señores los contratos de trabajo son cada 13 semanas y hay trabajadores que tienen 25 años cortándoles el contrato de trabajo cada 13 semanas obviamente Unión Portuaria afilió 85 trabajadores y cada 13 semanas nos fueron retirando nos fueron retirando para desafiliar los del sindicato y nos han dicho que no los han despedido sino que su contrato como es cada 13 semanas simplemente se les ha cumplido su contrato de trabajo se necesita un desarrollo legislativo en el tema de prescripción de derechos se necesita un desarrollo legislativo en el tema de la contratación no puede ser que un trabajador permanezca 20 años con contrato cada 13 semanas se trató de hacer un esfuerzo con el decreto 1398 del 2013 y los empresarios lo hicieron tumbar porque no se había pasado por la Comisión Nacional de Concertación y en fin son un conjunto de asuntos que remataría señalando que hoy se han perdido dos generaciones de trabajadores portuarios más de 2.000 trabajadores portuarios que tienen más de 60 años que tienen menos de 300 semanas de cotización y que su vida laboral no les va a alcanzar para cumplir y que se requiere entonces un esfuerzo del gobierno un esfuerzo de la sociedad o sea de los empresarios portuarios y ojalá de algún otro sector de la comunidad internacional que intente crear un fondo para que esa gente que le prestó tantos servicios al puerto a nivel de Buenaventura de Cartagena de Santa Marta y Durabá no vaya a pasar una vejez en la miseria no obstante haber prestado ingentes servicios esa es la situación en los puertos pero la situación de los trabajadores de La Palma en el Magdalena Medio que también son afrocolombianos es un gran porcentaje o la situación de los porteros de caña en el Valle del Cauca todos afrocolombianos o la situación de los mineros también requieren realmente que haya una mayor atención y en estos momentos yo viajo el día de mañana porque hay negociaciones de pliegos de peticiones en Buenaventura y en Urabá y yo estoy asesorando esas negociaciones y no hemos tenido la mejor receptividad de los empresarios portuarios y quisiéramos de alguna manera que se mandase un mensaje para superar una situación que ya es insostenible y que son crisis humanitarias que en el caso de Buenaventura generalizado porque hay que decirlo así Buenaventura es el puerto más grande del país en la ciudad portuaria más pobre de Colombia eso es un contrasentido totalmente pero también en Urabá que es más pequeño pero también el impacto es grande pero también el impacto es grande en Santa Marta y seguramente menos en Cartagena y Barranquilla porque son ciudades más grandes muchísimas gracias muchas gracias le voy a pedir a Aura Dalia Caicedo Valencia que es de la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas bienvenido muchísimas gracias en primera instancia nuestro reconocimiento al Instituto de Paz por posibilitar este momento y este espacio para que nosotras y nosotros pudiéramos compartir esta iniciativa naciente frente al Consejo de Paz en nuestro país un clamor de comunidades de comunidades negras porque es que la guerra el dolor lo que está dejando lo que se está sembrando para el futuro es tenebroso y ese no es el futuro que queremos construir para nuestros hijos e hijas y para nuestros nietos queremos que la vida fluya y en ese fluir hay responsabilidades responsabilidades históricas y en ahora eso es nuestro clamor en esto que está naciendo dando un poco respuesta de manera rápida a la pregunta ¿cómo se puede avanzar en la construcción de una paz duradera? pues justamente aquí hay una iniciativa desde las organizaciones sociales y desde las organizaciones sociales pensamos también que tiene que ser un asunto de todo y tiene que haber involucramiento de algunas instancias instancias como el Ministerio de Educación tiene que meterse también en este asunto porque aquí hay que coger todos los sectores y el sector estudiantil es muy importante es sembrar el futuro por eso hay que pensar qué hacer frente a la básica primaria a la secundaria a la profesional es decir los jóvenes cómo están mirando esta situación cómo están leyendo el panorama y frente a los jóvenes simplemente en esta formación en esta sensibilización alternativas de ocupación para los jóvenes porque ellos y ellas son las presas fáciles frente a toda la guerra que se está viviendo en nuestros territorios por lo tanto es de prevenir y ese prevenir tiene que ver con involucrar valores valores de nuestras comunidades ancestrales valores culturales hay de dónde coger no hay que inventar está allí y lo tenemos y en eso que lo tenemos precisamente las organizaciones sociales jugamos un papel muy importante por eso como las agencias de cooperación las instituciones los aliados aliada puedan ayudar a fortalecer esta iniciativa pero también los procesos organizativos en nuestro país que estamos soñando estamos pensando y metiéndole la mano a la paz y esa paz tiene que ver también con la resistencia pacífica que se está dando en los territorios no es fácil hoy seguir viviendo en el campo no es fácil hoy seguir viviendo en la marea y en los esteros no es fácil hoy seguir viviendo en ese pacífico recóndido y escondido sin oportunidades allí aún se le apuesta la vida aún allí hay gente que no quiere salir por eso lo identitario lo cultural esa autonomía nuestra tiene que ser parte de ese desarrollo que nos pensamos desde nuestra propia cosmovisión porque y justamente hablando de desarrollo tenemos que decir que son en territorios muy pobres empobrecidos y eso tiene rostro tiene nombre esa pobreza tiene un cuerpo y tiene un nombre y es mujer y mujeres negras y retomando entonces un poco en qué sectores hay que impactar porque tiene que ser un trabajo de todo nos atrevemos entonces a meternos en otro elemento muy importante que es de los procesos organizativos y que a partir de la ley 70 se pudo pensar en nuestro país como es la etnoeducación y desde la etnoeducación mirarnos entonces desde la medicina tradicional y desde la medicina tradicional con ese legado que tenemos con nuestros valores con esas herencias con esos aprendizajes mirar como también en una alternativa de posconflicto en una alternativa de sanación y de curación de vida firmar acuerdos se dé la paz como quedan las vidas como quedan las mentes como queda el futuro que nos pensamos cuando hay personas enfermas e impactadas por todo lo que se está viviendo de horror de muerte de desastre y de sangre y allí las mujeres podemos hacer mucho nuestras manos son sanadoras nuestras voces sanan cuando esa voz va cargada de energía va cargada de ancestralidad pero va cargada de una sabiduría que va mucho más allá de la academia es un componente muy importante que hay que tenerlo no solo en este momento sino en el después en la vida que sigue por eso hay que apoyar toda iniciativa que tenga que ver con el proceso de paz y lo que siga a partir de allí iniciativas también que puedan apoyar como dar el salto de esa pobreza y más que pobreza es miseria la miseria de nuestros pueblos la miseria de nuestros territorios pese a estar sentado en unos recursos naturales que le sirven de mucho lucro y de enriquecimiento para las multinacionales pero que no generan calidad de vida y mejores condiciones de vida para el nativo y lo que el compañero ya ha nombrado lo de la titulación colectiva los derechos de los pueblos declarados por la OIT entonces esto como lo vemos como queda y tiene que en todo momento jugar allí la perspectiva de género el horror y el dolor más lo viven directamente las mujeres nuestras compañeras nuestras hermanas somos nosotros viudas madres que le han matado todos sus hijos madres que han salido huyendo apenas con los que tienen en el cuerpo a veces con un hijo con dos o simplemente ella sola la voz de las mujeres y de las mujeres negras tiene que estar presente y tiene que estar presente el estado revisándose también en su estructura de poder y en esto tenemos que referirnos y hablar en lo que es la democracia y la justicia social y ciudadana de tal manera que no sea solo el discurso de paz sino que todos los elementos involucrantes estén allí abrazándose amorosamente y en esta iniciativa frente al consejo de paz afrocolombiano sencillamente también lo que estamos es fortaleciendo liderazgo y en ese fortaleciendo liderazgo hablamos del empoderamiento y las mujeres afrocolombianas hablamos de empoderamiento y desarrollo económico y eso tiene que ver con unos niveles de participación eso tiene que ver con política y en última esto es poder pero un poder para servir un poder para transformar condiciones de vida hay otro elemento muy importante un poco neutral a todo lo que se habla y tiene que ver con lo simbólico con esas estrategias de autoprotección que siempre han estado en nuestras comunidades tiene que verse también allí la identidad colectiva pero tienen que también darse políticas públicas que puedan favorecer nuestro desenvolvimiento en los diferentes escenarios y una abeduría que de verdad podamos medir y se dé un real cumplimiento frente a todos los acuerdos finalmente involucrar allí el arte y la cultura en algunos momentos del proceso organizativo como mujeres negras hablábamos cómo se pudiese soñar algunas jornadas donde a nosotros nos fluye mucho la oralidad donde se pudieran dar canciones en el tema de la paz de todos los géneros urbano salsa folclor desde la literatura poesías cuento ponerle a los jóvenes a pensar a construir a crear escenarios a favor de la paz la vida allí en su terruño a favor de la paz como sería es decir un tema que se vuelva tan importante y tan atractivo porque tiene que ver con su vida y con lo que allí pasa la pintura conciertos que sean un pregón un pregón a la paz pero un pregón cargado de esperanza y ya para terminalizar algo que no se nombra y yo personalmente creo mucho la espiritualidad y hablo desde la espiritualidad de nuestros ancestros hablo desde esa fuerza que en el ayer nos acompañó hablo de esa fuerza de ese resto que pudo sobrevivir a todo lo que fue la masacre de la esclavitud y que hoy nosotros y nosotras tomamos y bebemos de ese legado allí hay una fuente muy importante y fue esa fuerza la que pudo generar y darse los procesos libertarios pues eso se llama espiritualidad y esa espiritualidad tiene que ser un ingrediente demasiadamente importante en el proceso de paz frente a nuestros territorios ancestrales una vez más muchas gracias al instituto de paz bueno mil gracias ahora le toca a Carlos Rosero agradezco la presencia de todos ustedes por venir esta tarde y escucharnos y compartir hace alrededor de 25 años en el país en Colombia estábamos discutiendo lo de la asamblea nacional constituyente y la gente negra no estuvo representada un único artículo en relación a la gente negra entró el último día y el último momento cuando la asamblea estaba cerrándose fue el artículo 55 transitorio de la constitución tenemos 22 años de haberse aprobado la ley 70 en 93 y los capítulos cuarto quinto sexto y séptimo de esa ley no han sido reglamentados pese a que vienen de un mandato que tiene que ver con la constitución hace cuatro años nosotros asistimos a un acuerdo con el gobierno colombiano en la consulta previa al plan nacional de desarrollo en el cual se firmaron alrededor de ciento y pico de compromisos una evaluación de los compañeros y las compañeras nuestras que han estado involucrados en este proceso nos ha señalado que el 85% de esos compromisos no fueron cumplidos como lo señaló Richard acabamos de asistir a todo el proceso de formulación y aprobación del plan nacional de desarrollo 2014 2018 y en el caso particular de nosotros como gente negra tenemos que señalar que ese plan violó tres derechos muy grandes para nuestra gente el derecho a la participación el derecho a la consulta previa libre informada que viene del convenio 169 de la constitución y el derecho a la igualdad y a la no discriminación todo esto para decir que a pesar de que nuestros derechos están reconocidos en la constitución del 91 por ese único artículo y que ha tenido el desarrollo pues hemos asistido a una situación en la que la implementación de los mismos ha sido sumamente difícil a los 5 y casi 6 millones de hectáreas tituladas de manera colectiva a nuestra gente ha sobrevenido en los últimos 20 años algo que uno podría llamar una contrarreforma silenciosa que por un lado significó muchas masacres enormes como de la que fue víctima el compañero y desplazamiento de situaciones como las que fue víctima el compañero marino y un número significativo de gente negra desplazada en el país como parte de esa contrarreforma para nuestros derechos hace 25 años uno de los argumentos que estuvo en la mesa para no posibilitar a fondo la discusión de los derechos de la gente negra fue el que nosotros no habíamos puesto la sangre suficiente no habíamos puesto los suficientes muertos 25 años después difícilmente ese argumento puede ser esgrimido nosotros creemos que terminar la confrontación armada es una responsabilidad de las partes tanto de la insurgencia como del gobierno pero la construcción de la paz es un derecho al que tenemos todos los colombianos ellos tienen la responsabilidad de terminar en la confrontación armada pero la construcción de la paz es un asunto de todos los colombianos y de toda la humanidad que tiene el interés basado en el tema de la justicia nosotros estamos acá porque con los antecedentes del pasado avizoramos que si en este momento las voces los intereses y los derechos de la gente negra no son lo suficientemente visibilizados no son tenidos en cuenta en los acuerdos y en la implementación de esos acuerdos vamos a tener una situación muy más difícil a la que hemos tenido en estos últimos 20 años que como decía ahora pese a tener nuestros derechos reconocidos pues son derechos que están simplemente en el papel y que no han sido respetados por la institucionalidad en todos los órdenes y de allí que para nosotros sea muy importante que nuestra voz sea tenida en cuenta lo último que diríamos es en noviembre del año pasado nosotros enviamos una comunicación a las partes donde solicitamos básicamente dos cosas ya las señaló Richard las voy a reiterar uno que reciban una delegación de la gente negra para que en viva voz los compañeros y las compañeras como parte del pueblo afrocolombiano puedan expresar sus inquietudes y que en segundo lugar se constituya una comisión de las partes que estudie conjuntamente con pueblos indígenas afrocolombianos raizales y gitanos la situación de los grupos étnicos con derechos y particularidades culturales reconocidos reconocidas en Colombia tenemos un espejo en el cual podemos mirarnos que es la experiencia centroamericana allí en el caso de Guatemala pese a que hubo un punto especial para mirar los derechos de los pueblos indígenas la situación en Guatemala y que participaron y una mesa para eso la situación de los indígenas en Guatemala hoy es sumamente crítica y había un punto que va a ocurrir en Colombia donde nadie duda que hemos sido afectados en medio de la confrontación armada donde no hay un punto para considerar la situación de los grupos étnicos que va a pasar a futuro ese es un interrogante que nosotros queremos el cual centra nuestra energía y en el que queremos contar con el apoyo decidido de todos ustedes gracias gracias Carlos y al final Marino Córdoba yo dejaría para preguntas ya bueno bueno entonces vamos a abrir para preguntas ya si se puede identificarse con nombre e institución claro buenas tardes Andrés Barona en Global Consulting aparte del proceso de paz que otros obstáculos de participación ven ustedes para estas comunidades o sea en que otros procesos porque si bien la paz del país mira hacia la Habana el potencial económico y comercial está en el litoral pacífico entonces si vemos procesos como la alianza del pacífico que problemas va a tener la comunidad afrodescendiente en esos sentidos gracias a ver si recogemos algunas preguntas y luego damos la oportunidad alguna otra bueno yo aprovecho tengo algunas preguntas Ricardo gracias por la panorama de la emergencia de COMPA y yo creo que nos ha nos ha señalado bastante bien el poder de los números de los afrocolombianos tanto como los territorios que tienen y los derechos especiales que tienen y la pregunta sería un poco en cuanto a la agenda provisional que se ha visto los acuerdos provisionales cuáles son los temas que más les inquietan de lo que está o lo que podría aprovechar de unos insumos desde las comunidades de ustedes y para ahora si podría profundizar un poco más me interesa mucho lo que planteaste sobre la espiritualidad y cómo ves la espiritualidad podría dar algo al proceso tanto como a la implementación de acuerdos en una última fase a Carlos yo creo que tú has hablado y nos ha dado la idea de la urgencia del momento de cómo la exclusión histórica de las comunidades afro ha enseñado ha dejado una enseñanza de la necesidad de visibilizarse de hacerse presente en el proceso y la pregunta que tendría sería sobre la comisión étnica que mencionas que cómo lo visualizas qué es y dónde es y cómo se lleva adelante a ver esos son todos y Marino como no has hablado no tengo una pregunta para ti a ver bueno con eso y después abrimos de nuevo uno más aquí si David Loudon y mi mamá analista me concentro en la resolución de conflictos el 30% de la población de cualquier país es una cifra significativa así que mi primera pregunta cuál es el estado de la representación de los afrocolombianos de la comunidad afrocolombiana en Colombia y en segundo lugar se escucha se escucha se escucha la traducción canal de español se escucha canal de español se escucha ahora sí si se escucha bien gracias gracias la primera pregunta dada la población de afrocolombianos en el país cuál es el estado de la representación electoral en el gobierno del pueblo afrocolombiano y luego me gustaría enormemente que se explayaran o que expresaran sus ideas sobre la medida de confianza que se puedan emplear para avanzar el proceso en general el proceso de paz medidas para la construcción de confianza quiere comenzar frente a la a la primera pregunta de qué otros obstáculos tienen los afros en el país más allá de de la negociación de la Habana varios el primero tiene que ver con que estamos en unos territorios marginados con poco acceso a servicios públicos y sobre todo el tema de educación aquí nos faltó nos faltó decirles que en los territorios de las comunidades negras en Colombia están los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas pongamos alguna cifra por ejemplo mientras el acceso a educación para el resto del país está en un 87% para afrocolombianos está en 65% el índice de calidad de vida en el resto del país es 67% para afrocolombianos es 37% las estadísticas del mismo gobierno establecen que hay familias afrocolombianas que viven con 2 dólares al día 2 dólares al día eso es nuestro principal obstáculo la falta de oportunidades el segundo tiene que ver con que no existe control por parte del estado a las multinacionales entonces el ingreso de multinacionales a nuestros territorios es a su libre albedrío el tercero tiene que ver con un elemento que ya aquí planteamos ya no hay un proceso de reglamentación de la ley 70 que es donde se garantizan gran parte de los derechos de la población afro un minuto para explicarlo capítulo séptimo de ley 70 de que habla planificación del desarrollo económico y social estamos negociando desarrollo en La Habana ahora pero hace ya 22 años el estado colombiano no ha podido reglamentar un capítulo para facilitar el desarrollo económico y social de la población afrocolombiana capítulo quinto de ley 70 habla de recursos mineros y los territorios nuestros son los más ricos en minas en recursos minerales y no se ha reglamentado pero si están expidiendo códigos mineros que le llama el estado seguridad jurídica para los empresarios y el capítulo sexto habla sobre todo el tema de educación y tampoco se ha reglamentado y un pueblo que no se educa es un pueblo que está condenado a desaparecer o a vivir bajo la marginalidad entonces nuestro principal obstáculo es la falta de oportunidad y garantía por parte del estado y eso es nuestro principal obstáculo en relación a la segunda pregunta que nos hace Gini de los elementos que nos preocupan de los acuerdos esto que voy a decir aquí ya se lo dije al alto comisionado de paz en varias reuniones que hemos tenido así que no es cosa escondida estamos de acuerdo con el proceso de paz vamos a salir a refrendar los acuerdos de la Habana pero ya también hemos venido diciendo en varios comunicados en qué elementos de esos acuerdos tenemos dificultades primero el acuerdo uno desarrollo integral agrario establece la famosa zona de reserva campesina y nosotros no estamos en desacuerdo que se le den se queden las territorias para los campesinos lo que pasa es que cuando hacemos el mapeo de los territorios en Colombia y la mira está puesta en los territorios colectivos de las comunidades negras en el Pacífico y nosotros tenemos una institucionalidad que se llama consejo comunitario y somos propietarios privados y colectivos de un territorio allí no vamos a aceptar que se creen zonas de reserva campesina segundo de los famosos fondos de tierras yo no creo que el fondo de tierra vaya a ser bajo las tierras que la vayan a quitar el presidente Uribe esas no van a ser pero más aún cuando se calcula que en el país hay más de 5 millones de hectáreas de tierras que están en manos de personas o de empresas que la quironen ilegalmente y eso se sabe hace 10 años la ley de restitución de tierras no ha avanzado ni siquiera en un 5% entonces ¿de dónde van a sacar la tierra para crear el fondo de tierras? y cuando uno ve los acuerdos dice no las que se expropien las que no sé qué y viene un tema peligroso y es que la ley ese acuerdo establece va una figura que hay en el código civil las famosas tierras inoficiosas o sea tierra no cultivada tierra no trabajada el código civil la llama inoficiosa y ese acuerdo recoge esa premisa y lo establece como una posibilidad de que las tierras inoficiosas pueden ser expropiadas para conformar el fondo de tierras y resulta que cuando uno coge el pacífico colombiano población versus territorio es mucha tierra para poca gente bajo una convicción netamente comercialista así sería pero bajo una óptica étnica nos falta tierra la tierra para nosotros el territorio para nosotros hace parte de la vida misma y mientras en el resto del país echan químicos para cultivar nosotros dejamos descansar la tierra para producir limpio y lo que les llama el estado tierras inoficiosas para nosotros son tierras de reserva por mencionar otro elemento participación política otro de los acuerdos y nos dicen en presión política que se van a elegir congresistas o representantes en el congreso en los territorios que hayan estado más afectados por el conflicto ese es el pacífico hay otros territorios del país claro pero el que más afectado es el pacífico pero no se dice quiénes van a ser y ahí nos preocupa que vayan a representar a la gente del pacífico personas que no representan hoy en la negociación porque si nosotros estamos aquí hoy sentados pidiéndole a ustedes solidaridad y apoyo es porque la FARC no nos representa si la FARC representara a la gente del pacífico a los afrocolombianos no estábamos aquí si las propuestas también de Estado o si el Estado hubiera sido históricamente responsable con la población afrocolombiana no estábamos aquí porque estábamos y representados estamos aquí precisamente es porque nuestros intereses se pueden ver afectados en esa negociación y nuestras propuestas también para la superación del conflicto social y armados que vive el país en nuestro territorio no están allí en la mesa algunas cosas puntuales frente al problema de participación desde octubre del 2011 hay en Colombia una crisis respecto al tema de la participación de la gente negra que pudo ser resuelta con una tutela que ganamos la T823 del 2012 el gobierno no quiso resolverla pudo ser resuelta con otra tutela que ganamos en el caso de consulta previa la T576 del 2014 estamos ahí empantanados entonces bajo esa lógica hay muchas cosas que tienen dificultades el plan de desarrollo un poco de leyes que el gobierno tiene que tramitar todos los asuntos que pueden estar hablando en la alianza del pacífico en toda esa serie de acuerdos no hay una interlocución entre el gobierno y la comunidad negra en este momento esperamos que en los próximos meses eso se resuelva pero como decimos el movimiento ha tenido muy buena voluntad pero el lado de allá no hay con quien y pueden transmitir el mensaje que es directo otro asunto es el que como como vemos las dos propuestas que hemos hecho la primera creemos que es un asunto relativamente sencillo es una delegación de un número de compañeros y de compañeras afrocolombianas en representación de organizaciones de distintos sectores del país viajando a La Habana y contando las impresiones que tienen del proceso y muchas de las cosas que se están viviendo en los territorios que no están siendo tenidas en cuenta en la negociación pero que afectan enormemente a nuestras comunidades y que no nos explayamos porque no hay mucho tiempo ya el otro asunto que es la comisión que trabaja el tema étnico con la parte porque nosotros lo visualizamos como un número de personas tanto del gobierno como de la insurgencia que tengan la posibilidad y el conocimiento para discutir a fondo los temas y por un lado revisando los acuerdos que se han hecho hasta ahora y mirando la implementación de algunos de ellos en el caso particular de cada uno de los grupos de los grupos étnicos y ahí podría servir de telón de fondo alguna de las cosas que ha señalado que ha señalado por ejemplo mi compañero Richard diría solamente uno en el caso del acuerdo sobre erradicación y sustitución de cultivos ilícitos se nombra una institucionalidad o se constituye una institucionalidad para la participación en términos locales departamentales y nacionales pues esa institucionalidad no considera para nada en el caso de los territorios colectivos y ancestrales la existencia de consejos comunitarios para nosotros es una sobre institucionalización que no parte de lo que la gente ya tiene es crear nuevas cosas y generar un panorama en el que no se aprovecha lo que se ha construido desde el punto de vista de nuestras comunidades en los últimos años y que puede generar mayores dificultades para resolver el asunto no cosas que uno puede ayudar no tenemos una larga lista en términos de cómo generar confianza entre el gobierno y la insurgencia en la negociación pero hemos discutido en los movimientos algunas cosas como por ejemplo todas las organizaciones negras indígenas campesinas de mujeres en el país podríamos hacer oficialmente observación del cumplimiento de ciertos acuerdos que se están dando en La Habana y que afectan nuestros territorios y que fácilmente nosotros lo podemos hacer tenemos la información podemos aportarla si las partes constituyeran una comisión conjunta a la cual uno pudiera aportarle esa información que tenemos en terreno por ejemplo yo estuve una semana antes en la zona donde posteriormente murieron los 11 soldados y conozco el momento previo a esa situación seguramente eso no irá muchas cosas pero conocido previamente podría haber ayudado a evitar la situación que con posterioridad se generó entonces creemos que ese es un mecanismo que se puede articular que puede posibilitar una participación dinámica activa de la gente y evitar las mayores dificultades hacia futuro ahora quería comentar sí solo frente a la a la pregunta de la espiritualidad como como se involucraría parto comentando de una experiencia muy pequeñita que tuvimos en el año 2009 2010 un grupo de 50 mujeres eran de 10 municipios en un proyecto que desarrollamos un convenio que fue con el ministerio de cultura en el momento que paula fue ministra esa formación la denominamos formación etnocultural política y de género que luego la llevamos por dos años por dos años más fueron y eran justamente mujeres víctimas del desplazamiento para nosotras como como red de mujeres siempre fue mucho temor trabajar y abordar este tema con nuestras compañeras que como lo hacíamos porque es delicado se trata de vidas afectadas y nos inventamos en ese momento eran cinco módulos al finalizar de cada jornada las jornadas iban de tres días cada mes en las noches teníamos rituales desde lo simbólico estos rituales no faltaba allí el tambor no faltaba la marimba para hacer la conexión ancestral cuando terminamos la formación porque no hay tiempo para describir cada una de la fase solo les puedo decir que las 50 mujeres que llegaron de los 10 municipios de nuestros territorios eran las mismas pero a la vez no eran las mismas en esos espacios muy simbólicos de nuestra ancestralidad desde la espiritualidad africana allí se descargaron rabias allí se descargaron miedo allí se desahogó todo lo que no se quería hablar y expresar allí quedó lo que sus cuerpos habían recibido el día que clausuramos para nosotras era una gala mujeres ya mirando de frente horizonte en ese año 2009 y 2010 entendimos que un elemento muy importante es aquello que tenemos guardado en nuestro ser y que no es tangible y que eso se llama fuerza espiritual y ancestral el proceso de paz hay que rodearlo de buenas energías y energías positivas se trata se trata más allá de los acuerdos de trabajar en toda la dimensión del ser y el ser es cuerpo espíritu es todo y ese todo tiene que ser curado tiene que ser sanado pero además esto significa que ese ambiente que se vive en la Habana no puede ser solo en la Habana sino una fuerza también que está latiendo que se está construyendo y que se está apostando en cada uno de nuestros espacios y en nuestros territorios esto genera conexión esto genera armonización y otros elementos que tienen que ver con la espiritualidad ancestral que no hay el espacio como para seguir profundizando en estos momentos entonces aquí simplemente le estamos hablando de fuerzas que están en nuestros territorios que es fuerza heredada y que viene de un legado muy grande que viene de guerreros en el buen sentido de la palabra que es desde el construir y desde la vida misma muchísimas gracias Javier como no has tenido una oportunidad de hablar de nuevo una pequeña pregunta sobre la relación entre las condiciones de los trabajadores el desarrollo y la paz sí evidentemente que es necesario armonizar es necesario que la que el código laboral colombiano llegue a los territorios en donde los afrodescendientes somos mayoría desde el punto de vista del trabajo se necesita que haya paz laboral pero la paz laboral no es la inexistencia del conflicto que se conoce como la huelga no se necesita que haya el cumplimiento de los derechos se necesita que el estado que los empleadores lo apliquen y la verdad es que lo que se puede dar como lo decían acá los otros compañeros es que puede llegarse a un acuerdo de paz en la Habana y las condiciones de los trabajadores portuarios de los cañeros de los porteros y de los parmelos sigan igual o peor y eso sí sería un contrasentido yo creo que es necesario armonizar eso lo antes posible porque nosotros somos actores muy importantes estoy diciendo apenas cuatro sectores laborales que está en el plan de acción laboral Obama Santos pero los afros tenemos presencia en otros sectores laborales del país y de una manera muy destacada e importante Marino ¿quieres la última palabra? Sí yo quisiera a mí me parece que es importante digamos lo que escuchar las voces de cada uno de los líderes y lideresas aquí representados y por eso no he querido intervenir mucho porque he tenido la oportunidad en otros espacios pero dos cosas para mencionar yo creo que cuando uno analiza la situación de lo que está pasando con comunidades afrocolombianas uno podría decir que hay población afrocolombiana versus políticas de estado población afrocolombiana versus grupos armados población afrocolombiana versus desarrollo y en ese sentido yo creo que hay que valorar mucho digamos el esfuerzo del presidente Juan Manuel Santos yo siempre lo he dicho en todo escenario yo creo que uno de los que me motivó ir a Colombia después de estar aquí viviendo en asilo político tantos años fue digamos como esa voluntad que expresa el presidente y lo acaba de decir recientemente en un twitter no nos alegremos por las muertes que están produciendo la guerra hay que tratar de terminar este conflicto y ahí tenemos que estar todos trabajando en ese sentido pero creo que también es importante que las propuestas nuestras como pueblo afrocolombiano sean valoradas y sean tenidas en cuenta sea un mecanismo importante para fortalecer los acuerdos de paz nosotros no queremos que en el país llegue un acuerdo de paz y que ese acuerdo de paz vaya a fracasar pronto porque la mayoría de los sectores representativos no estuvieron de acuerdo con lo que se acordó ¿cierto? y por otro lado uno podría decir también ¿será que se necesita en Colombia cuando uno analiza la insurgencia en el país y tomémoslo así de manera literal no es buena la comparación pero tomémoslo de manera literal ¿cuántos son los guerrilleros en Colombia que hoy están sentados hablando de paz con el gobierno y cuántos son los afrocolombianos que históricamente han venido marginalizados y nunca se les ha prestado atención uno no quisiera realmente hacer ese tipo de comparaciones pero ¿será que se requiere que los afrocolombianos hagan lo mismo que han hecho los grupos armados para que les presten atención en el país? yo no creo que eso es lo que hay que llegar ni es lo que nosotros queremos pero un proceso de paz realmente requiere que toda su población participe y en ese sentido es el mensaje que nosotros mandamos y en ese sentido estamos trabajando y en ese sentido estamos aquí así que yo termino diciendo de que estamos avanzando como Consejo Nacional de Paz doctora Gina es una propuesta inclusive apoyada por la hemos venido conversando con la Embajada de Estados Unidos en Colombia con la USAID y con otros sectores que están respaldando de alguna manera esta propuesta porque lo que decía Richard ¿quiénes están en la mesa? en este grupo es una población muy representativa desplazados étnico-territoriales sindicalistas mujeres jóvenes aquí estamos representados la mayoría de la población afrocolombiana en el país con unos derechos legalmente reconocidos así que bueno termino con eso diciendo de que ese es el llamado ese es el espíritu ese es lo que nosotros queremos avanzar y vamos a esta semana regresar al país hacer unos foros regionales para tratar de tener unos documentos propuestas que vamos a estar enviando compartiendo con muchos de ustedes pero también es lo que queremos llevar a La Habana muchas gracias bueno quisiera por fin agradecer de nuevo a los co-convocantes WOLA Afrodes el Instituto Institute on Race Equality and Human Rights y el Afro Colombian Solidarity Network y decir que espero que ese encuentro pudiera ser un hito en el proceso de paz que lleva a más inclusión de las comunidades afros y que nosotros estamos aquí para apoyar el proceso mucha suerte y muchas gracias a Richard Moreno Aura Dalia Caicedo Javier Marrugo Carlos Rosero y Marino Córdoba muchas gracias también a ustedes por estar con nosotros y compartir este espacio gracias aplausos aplausos